La lucha libre en México ha tomado gran importancia en los últimos años, al grado de formar parte ya de nuestra cultura mexicana y de tratarse de uno de los deportes que más popularidad trae entre el público mexicano que acude a las arenas para presenciar combates arriba del cuadrilátero. La lucha libre representa un conjunto de emociones que trae consigo golpes, máscaras, castigos, vuelos, interacción con el público y mucha tensión. Todo esto a través de los luchadores, quienes con sus personajes suben a dejar todo sobre el ring y ganarse el respeto del aficionado. Pero ante esto, ¿qué se necesita para ser luchador profesional? Para tal respuesta, acudimos a la escuela de lucha libre del señor Rubén Cantillo, mejor conocido como el Espartano 1 y quien se dedica a formar nuevos valores desde los años 80. Cabe destacar que entre los mayores logros de esta leyenda de la lucha libre yucateca, está el haberse presentado por toda la República Mexicana, haber luchado con las máximas estrellas de la lucha libre en México, formar luchadores que posteriormente se convertirían en grandes representantes de este deporte a nivel nacional, el más destacado Abismo Negro y el tener un gran número de máscaras y cabelleras, las cuales ganó durante su carrera en luchas de apuesta. La idea para ser luchador se necesita mucho, para que le hagan muchas ganas, para se recordar de una idea, de algún futuro, de lo que quieres hacer, tenemos que caiga hasta aquí, los tiempos, si no es la forma, es bonito, pero que se dé muchas ganas, que no se dé miedo, nada, de hecho si, los riesgos quedan suavecitos, se van aumentando, y luego de suerte van a decir que es difícil, que dices, no, no lo voy a hacer, pero nunca yo sin ningún riesgo, lo voy a hacer porque lo tengo que hacer, de hecho desde que tú empiezas a entrenar, hay un riesgo, si, nada más que el entrenamiento más básico incluye, mejoramiento de condición física, calentamiento de articulaciones, ejercicios, saltos, caídas que deben ser ejecutadas a la perfección, y por último, interacción de cuerdas, después de adquirir los conocimientos como luchador semiprofesional en los entrenamientos, el siguiente paso es pasar un examen que imparte la comisión de boxe y lucha libre de México, este examen suele presentar un alto grado de dificultad, debido a que le exigen al aspirante realizar de manera perfecta cada movimiento propio del luchador profesional, pasado este examen se le otorga al pasante una licencia que lo acredita como luchador, este permiso también da el privilegio de luchar en cada arena de lucha libre donde se practique este deporte de manera profesional, en el resumen, la preparación incluye tres pasos, entrenar, acondicionamiento físico y pasar el examen para ser profesional, ser luchador no es nada sencillo, involucra trabajar 7 días de la semana y tener en mente cada movimiento aprendido, eso sin dejar a un lado la búsqueda de identidad para llegar al plano profesional, y por último, tener la fuerza de voluntad para convertirse en todo un ícono de la lucha libre mexicana, con imágenes de Christopher Pech, Jesús López.